hola cómo están bienvenidos a mi canal que murmuran de mí por si es la primera vez que te apareces por acá y no me conoces me presentó mi nombre es es me y tenemos en este canal de perfumes de tips y mucho más vamos a conocer como dice la carátula de este vídeo algunos perfumes nuevos en mi colección así que si te interesa conocer estos perfumes nuevos de mi colección quédate hasta el final del vídeo porque te voy a mostrar mi favorito de estas nuevas adquisiciones de perfumes así que como digo yo no me demoro más y comencemos el perfume que voy a traer a este vídeo es mi querido que estoy new york que está en new york pero en este caso el sparkly que espero que vean esta botellita compré la de 30 mil litros de diferencia de la otra que tengo en mi colección que es la de 100 miren este detalle me encanta este perfume estoy muy sorprendida con este perfume ah por dios me gusta me sigue gustando sinceramente en el anterior perfume el que es pey new york común pero este perfume tiene un encanto especial estamos hablando de un floral estamos hablando de el lucho de dulce tiene un fondo de vainilla pero fresco a la vez que contarles de este perfume este perfume nace es una fragancia floral ambarina creada por la marca que es pey en el año 2022 tenemos como notas de salida de este perfume tenemos dos ellas negras y pimienta rosa sale la grosella negra que automáticamente después se endulza la pimienta rosa le da ese toquecito que especiado que puede ser como que le da como un carácter más nocturno luego tenemos las peonías tenemos espino blanco y las notas de fondo que es la nota que me llamó la atención es crema brule vainilla y cedro como yo les decía antes sale la grosella pero es esa grosella con ese picante esa pimienta rosa pero que enseguida se torna dulce se endulza ya vainilla y luego queda en ese fondo te queda en a ras de piel el toque de crema brule una pasada sumamente rico adictivo creo que a ver es un perfume que si bien creo que el concepto está como para en la noche tarde noche parece que da para cualquier digamos cualquier época del día inclusive hasta hasta lo haría como cualquier época del año se desempeña más en primavera verano este perfume este es el sparkler de la marca que hay este respecto de la duración no le podemos pedir mucho yo me sorprendí mucho con el new york al ser un floral frutal pero que se los voy a se los voy a buscar grabando donde tengo todos los perfumes este perfume dura un montón queda en piel es muy adictivo es muy rico te lo van a halagar este perfume también es rico pero pasa un poquito más desapercibido que este sin embargo es una fragancia sumamente rica y dura entre las cuatro cinco horitas no tiene una gran proyecto proyecto proyección este si proyecta más este te lo van a sentir es un que rico perfume inclusive cuando recién te lo aplicas pero este este tiene una proyección cuando te lo colocaste lo sienten 4 4 5 horitas a lo sumo bien hidratada pero es un buen perfume es un perfume rico se nota después la nota de creme brulee parece sumamente rico así que los dos los recomiendo y éste no me arrepiento de haberlo tenido en mi colección bien ahora vamos a pasar a una joyita nueva que es este perfume es el ázaro madmo hacer no solamente me gustó me gustaron las notas obviamente pero me gustó el envase de este perfume bien lo que es este este perfume es una bomba atómica es sumamente rico es precioso mira lo que es esto qué hermoso perfume es un perfume sumamente rico se los sumamente recomiendo estamos hablando de un dulce con vainilla tiene algo de fresco tiene violeta tiene almendra tiene caramelo es un perfume que se las trae la verdad que me encanta este perfume se los sumamente recomiendo es el marmo hacer lo tres bel de ázaro es una fragancia floral flotar gourmand que salió en el año 2017 tenemos las notas de salida son arándanos bayas rojas naranja pomelo las notas de fondo son durazno espino blanco jazmín y rosa y las notas de salida más natas de fondo perdón son macarons violetas caramelo vainilla y sándalo todo lo que me gusta a mí todo lo que está bien me lo voy a esperar en la piel por qué es un perfume que sale fresco se nota todo lo de la frescura de su salida pues lleva un momento dado lo que me pasa con este perfume dura unas cinco horitas y cuando vos crees que ya no te lo sentís te dicen que perfume tenés puesto pero posta qué buen perfume la verdad que me gusta mucho este perfume se los sumamente recomiendo me dura a ver el siento que si es un perfume de día es un perfume que lo puedes usar para para lo que vos quieras pero es un perfume más de día que nocturno y cuando sinceramente cuando pensás que diste bueno ya lo dio todo el perfume y vamos pasaron cuatro horas cinco horas y listo ya está ya está ya dio todo lo que tenía acá el perfume pasa y dice che qué perfume tenés o ahí se te acerca y dice este perfume qué perfume es es el ázaro el ázaro mademoiselle lo tres bel que buen perfume está en mi colección lo compré de 30 mil litros me arrepiento de este amor porque es un amor a primera vista me encanta este perfume muy 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 rico este perfume después les voy a contar cuál de todos los que me compré me gusta entonces les digo de día excelente desempeño 45 horitas es un floral frutal gourmand pero tiene unas notas sumamente ricas es adictivo va a estar acá sale fresco 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 veraniego pero luego seca sumamente dulce se los recomiendo vayan por este ázaro si lo encuentran atraperlo como dios bien otros los perfumes que fue una adquisición nueva y me la verdad que me llamó poderosamente la atención el desempeño lo buen perfume que es y es el anise anise premiar de lis que buen perfume es un perfume floral frutal gourmand nació en el 2014 esta delicia y poco conocida cada uno sinceramente uno asocia al común en el común que que es fuerte que es potente y este perfume tiene una salida de pera salida de naranja bergamota bien frutal después tenemos en el fondo peonía jacinto pero luego en el corazón y en el fondo tiene cacao y tiene cedro es un perfume que les puedo decir me sorprende porque está a muy buen precio es poco conocido no olés sumamente rico te lo van a halagar tiene una proyección de muy buena de una hora se te queda en piel 5 horas pero sumamente cómodo lamento mucho haber comprado en de 30 mil litros creo que me voy a hacer de un repuesto de este perfume porque si bien sale frutal al tener esa nota gourmand creo que lo hace sumamente versátil para cualquier época del año que es oler que te coman pero ese olores hasta inclusive diría que tiene un toque sexy este perfume es sumamente rico y los recomiendo mucho si comiendo se puede conseguir a un precio sumamente bueno y accesible así que esta es mi otra de las de las adquisiciones y que está en mi top de los perfumes que estoy usando en esta época estoy usando las épocas de primavera verano pero es tan versátil y al ser good man como les decía creo que va para cualquier época del año es en un perfume colección les traigo esta bomba atómica que es el teclado de louis de lambam por dios les voy a comentar el perfume que tenía nuevo en la colección y que demoraba en traerlo poli pero es un perfume que es tan rico está de todos los que compré está en mi top es un perfume que me ha enamorado y al igual que la nice a nice premier de lis creo que están ahí en el número uno de mis nuevas adquisiciones qué buen perfume lamento mucho tenerlo en esta de 30 mililitros lo lamento demasiado es una fragancia floral frutal gourmand que salió en el año 2018 qué buen perfume qué buen perfume es un perfume que tiene grosellas negras que tiene manzana roja que tiene limón es un perfume que tiene fresia jazmín tiene pero ya les voy a mostrar todo lo que tiene fresia jazmín después tiene que en el fondo tiene la nota de praliné me tiene sumamente enamorada vainilla sándalo qué rico perfume es un perfume que si te gusta lo dulce y fresco andate es un atomizador de la hostia bien lo que es aquí tiene como una especie de diamantito seca un toquecito atalcadito el anéis anéis el anéis a nice queda dulcecito este seca atalcadito y luego se va endulzando es como este perfume lo noto un poco más nocturno más para salir para marcar presencia este lo noto sumamente versátil más de día que de noche este lo noto más nocturno más rico ese atalcadito lo hace sumamente lujoso rico estas adquisiciones me han dejado enamorada así que creo que es las nuevas los nuevos bebés que tengo en mi colección y quería a ustedes recomendar recomendárselos sé que es medio larguito pero creo que valía la pena traerles estas opciones bueno si te gustó este vídeo te pido que por favor me des tu like que actives la campanita de notificación para que te avise cada vez que subo un vídeo recomendado al canal hace comentarios que todo 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 nos suma y nos hace bien a los creadores de contenido y como digo siempre yo gracias 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 por quedarse hasta el final de este vídeo te espero en el próximo adiós chao chao gracias